Lesbia Rodríguez, de la Unidad del Sindicato Magisterial, valora la calidad de la educación y afirma que tiene que ver con la politización implementada por las autoridades del Ministerio de Educación y la baja calidad de formaciones a los docentes. La politización en los centros escolares, queriendo que los maestros solo repitan la propaganda política que ellos han implementado. Sabemos que los maestros están incómodos, pero no pueden hablar porque ya sabemos que eso ya es para que sean despedidos y los maestros no pueden ellos dejar de comer a sus hijos y no se pueden arriesgar. Eso es algo que nosotros entendemos. Y vemos que la calidad de la educación siempre sigue deteriorándose porque ahora forman maestros hasta de seis meses. Con seis meses de prepararlos un poquito, que eso no es prepararlos, ellos ya los ponen en los centros de estudios donde falta un maestro, donde se jubiló un maestro, donde se hizo un despido, donde pusieron una renuncia. Ellos están con este tipo de personas que no están preparadas. Rodríguez también afirmó que un 90% de los maestros no están de acuerdo con las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación. No sepa que esto que ellos hacen, que el silencio de ellos se debe a que están de acuerdo o no. Si cree eso, está muy engañado. Y ya nosotros consideramos que el gobierno no se engaña. Lo que pasa es que no haya cómo. Pero los maestros estamos en un 90% en desacuerdo con todas las orientaciones que el Ministerio baja a los centros escolares. Los centros escolares ya son centros políticos, son casas políticas. Ya no podemos decir que ya no lo hacen con disimulo. Van directo a los murales, van directo a las paredes. Entonces, todo eso hace que la educación se mantenga acosada. Porque realmente lo que nosotros vemos es un acoso a los maestros en los centros escolares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.